Una nutrida agenda de actividades en terreno desarrolló este miércoles el alcalde Jaime Bertín. Visita a barrio de Rahué Alto y Franque formaron parte del recorrido efectuado por la autoridad. Tres actividades formaron parte este miércoles de la agenda en terreno que realizó el alcalde Jaime Bertín en diferentes barrios de la ciudad. En primer lugar, la autoridad se dirigió al sector de Rahué Alto, donde se reunió con integrantes de la feria ubicada en calle Argentina y donde estas personas comercializan diversos productos que van, desde hortalizas hasta ropa y comida, tratando en el lugar diversos temas de interés. En este sector, los comerciantes agradecieron la visita efectuada por el Edil, esperando que se siga trabajando en el futuro para mejorar las actuales condiciones en las cuales desempeñan sus respectivas labores. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos porque prácticamente aquí nosotros estamos aproximadamente 33 años y no hemos podido nunca lograr tener los permisos correspondientes. Por lo tanto, hoy día estamos en esta administración, estamos gestionando esto y al parecer estamos bien encaminados. Así que ojalá que esto se pudiera lograr al futuro. Nelson Angulo sostuvo además que esperan solucionar todas las trabas existentes en la actualidad y poder conseguir en el futuro el gran sueño de esta entidad, cual es contar con un recinto digno y apto para poder trabajar. La verdad, las cosas que nosotros aquí estamos viendo es que aquí en Ragué Alto, como explicaba recién, tenemos tanta gente como Ragué Bajo y no tenemos un lugar establecido. Qué bueno sería, ¿no es cierto?, el día de mañana poder tener algo establecido y así seríamos para todos los habitantes de acá no estar bajando a Ragué Bajo o ir a la feria de Ría La Pedro Alguirre Cerda. Posteriormente, el alcalde Jaime Bertín se dirigió al sector de Franque y donde compartió con los integrantes del Club de Adulto Mayor Años Dorados. En la ocasión, los abuelitos de este sector agradeceron al municipio el hecho de que puedan seguir funcionando en el centro comunitario del lugar, ya que indicaron que pueden así realizar sus labores de forma segura y acogedora. Finalmente, el edil se reunió con vecinos del sector Parque Artesanal, concretamente con el Comité de Adelanto de Calle Don René, y donde se les informó el avance que han tenido las gestiones para dotar a este lugar de una futura sede social. Lo anterior fue agradecido por los vecinos del sector, quienes valoraron que los sueños que tienen como comunidad organizada siempre han tenido el respaldo y apoyo del municipio de Osorno, y por su parte, el alcalde Jaime Bertín destacó que trabajar codo a codo con los vecinos y sus dirigentes forma parte del accionar de la municipalidad, ya que desarrollar barrios más hermosos, seguros y con inclusión es la meta final que siempre ha tenido la presente gestión edilicia.